Históricamente y asociado a los eventos bíblicos de sufrimiento y muerte, el Calvario, también conocido como el Gólgota, lugar de Calavera, fue al parecer un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar, según los evangelios, fue crucificado Jesús de Nazaret. Analizamos este argumento para hablar hoy de los Calvarios, lugares que se encuentran en su mayoría en zonas rurales y que permiten en muchos casos la recordación de una persona que falleció por un suceso determinado. Miren como Jesucristo, en el momento de expirar, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, eso es lo que queda, eso es lo que queda. Y por eso entonces, ay, es que yo oí, yo sentí, yo... No, es el amor, es el amor el que no muere, es el amor el que está ahí, es que frente a esa realidad del amor, no queda otra manera de expresarlo que a través de un simbolismo. Y ese simbolismo en nuestra vida, en nuestra religión, en nuestra tradición, está representado en los Calvarios. Si bien encontramos a lo largo y ancho de nuestro territorio sitios donde hay uno o más Calvarios, hacemos mención de los lugares que han quedado en la memoria de familiares y sociedad en general, En la vereda Laana, a 16 kilómetros aproximadamente, encontramos estas cuatro cruces, que hacen memoria de la muerte violenta de Arturo Herrera Flores, inspector de policía, que junto con Cicerón Vargas, citador de la época, Fabio Santamaría, secretario de la inspección, fueron asesinados junto con Adolfo Aguirre, la abriego de la zona. El hecho ocurrió el 21 de junio de 1988 y por algunos datos pudo tratarse de un crimen de carácter político, ya que uno de los muertos era líder liberal representativo de la época. Estamos hablando de los Calvarios, esa devoción, esa admiración, ese respeto y es algo no solo tradicional, es algo que tiene un fundamento y el fundamento es el amor. Los seres queridos quieren prolongar la memoria de esa persona que falleció, ¿verdad?, en un camino, en alguna parte, no sé, eso para ellos es una cosa valiosísima. Para la década de los 50, más exactamente en el año 1952, cuatro años después del Bogotazo, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y que desencadenó una de las épocas más sangrientas de la historia de Colombia, asesinan en la vía Urrao-Betulia, en el sector conocido como El Brechoncito, a 17 trabajadores, muchos los recuerdan por los carreteros. Esa lamentable tragedia fue motivada por la guerra entre liberales y conservadores, cuya rivalidad suscitó guerras civiles y golpes de Estado. Hoy en día también se recuerda este acontecimiento porque también reposan los calvarios con los nombres de quienes fallecieron. La cruz es un símbolo sagrado, el mero símbolo de ponerle una crucecita a su ser querido que falleció por alguna circunstancia, exacto, la comunidad lo va a recordar, la comunidad no va a olvidar a esa persona. Esa a mí me parece una tradición y un recuerdo muy valioso, es el no querer olvidar a los seres queridos. Estos hechos y cada uno de los momentos trágicos por asesinatos, accidentes y otros acontecimientos ocurridos en nuestro territorio quedan registrados en la memoria y casi imposibles de olvidar cada que recorremos nuestros caminos y encontramos los calvarios. Y está muy郎. Instituto keinplìnando esta historia. Siete. Estos tempos. Existe.